TELA ¡Y Cupi, el payaso! ¡Estamos bien contentos! ¡Fiesta! Somos el cómodo, el dúo dinámico, compadre Eso, compadre Pedro y Pablo Eran hermanos y amigos inseparables Batman y Robin ¿Quién es Batman? Este... Tú ¿Y tú? Yo soy Robin porque soy más sensible ¿Y la gatúbela? ¡Uy, ahorita viene! ¡Ay, compadre! Tenemos invitada de lujo, compadre Mi Cupi Fíjate que se nos hizo porque En el programa anterior Dijimos que le íbamos a invitar Compadre, anduvimos Rueguele, rueguele Anda muy mamona porque ya tiene su cuenta en OnlyFan Se cotiza caro, mi Cupi Es una de las máximas atracciones Ahora en los bares de comedia Una gran exponente con un gran contenido Y temas de actualidad, mi Cupi Media chistosa, pero aquí anda, compadre Chistosa y media Y llegó para quedarse ¡Uy, uy, uy! Tiene una mirada sexy, compadre Hijo de su madre Y un ojo se le va para un lado, compadre Así como está, así hace mamona Oye, como el visco, güey ¿Como cuál? El visco ¿Cuál visco? Que estaba en el cine ¿Qué hice? Con la novia Le dijo, el visco a la novia Dijo ¿Qué te dicen mis ojos? Dijo, uno dice No fue un Mario Tristalía en emergencia Compadre, esta méndiga vieja Es una tóxica de primera Ella es la única La irrepetible La super inigualable La sensacional La máxima autoridad de la comedia La chingonada del momento La pinche tóxica mamona La amiga de todos La exbotarga de 30 pesos La pretendiente del cacas La susodicha de la colonia Priscila ¡Santillán! ¡Ya, ya, 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 ya ¡Qué cabrones, posera, halagarme no chingarme más de lo que ya estoy! Priscila ¡Priscila! ¡Venga! ¿Dijo mal? Priscila Santillán Y es Ano Con Ano al final Acuérdate que Yo le dije al mi mamá Que siempre le iba a respetar el culo a las mujeres No, Cupi, pero estamos hablando del apellido Ano al final, siempre recuerda eso Ano al final, Priscila Santillano Priscila Santillano, está en la casa ¡Bien! Hoy tengo acompañada al chiquito también Del chiquito porque como uno es tan engorda se le nota la cangurera y pues dije yo me va a ver, mejor me pongo al chiquito aquí ¿La cangurera qué? La panzanocha la conocemos allá en mi rancho Oye, lo que menos quería era que que ventilaras lo nuestro ¡Ah! Y pues ya, ni modo El chiste era taparme pues es que voy a andar enseñando de más Oye, Cupi, aprovechando esto, ¿dónde los consigues? Cupi Lovers, wey, Cupi Lovers ¿Lo puedes anunciar aquí, compadre? Ahí están los Cupi Lovers, ahí está Cupi Lovers, Cupi Lovers Te ves bien con un niño, eh Y luego la planas y dice, mira Éstamelos todos Y también dices, tú eres bueno, mira Tú eres bueno ¿Y si le jalas la patita? Ahí va Eche chingo de leche Para el cutis Para tener así, sin arrugas ¿Por qué crees que Pris tiene un cutis tan bonito? Mira, sí, pues es que son frescos Deben de ser fríos, calientes no Fíjate que una amiga Este ¿Qué? Hay que meternos al revés Ay, Priscila Fíjate que una amiga gasta mucho en cremas Y le dije, échate, este Pues sí, no le haces Líquido seminal Le digo, con ese jala cuando quieras Dijo, no Dijo, pero es de 30 para abajo ¿Es colágeno? Sí No quiero leche en polvo Oye, yo traigo pura leche en polvo Pero pues ya pa' qué No, ya pa' qué Ahorita apenas puro muchacho Puro colágeno Los viejillos pues funcionan cuando uno quiere que le anden pagando todo Los mentados sugar Tengo amigas, tengo amigas que dicen Tengo sugar Le digo, un sugar No es el que te pague un elote en el mercadito Un agua No, un sugar Vamos a tener muchos consejos Sí, un sugar te pone acá Mira, como Kareli Ruiz ¿Haz de cuenta? No, tampoco no, mami Sí, no Yo estoy operada Yo estoy operada Sí, yo estoy operada ¿De dónde? Tengo una cesárea Ah Una cesárea de aquí pa' acá De aquí pa' acá Así una cesárea De las que hacen en el IMSS De las que hacen en el IMSS Ah, traes vía del tren entonces Sí, la otra vez Este, bueno Ya estoy ventilando personal Que esa ya no es necesaria No, no Déjate Te voy a presentar Aquí en el estudio tenemos un colágeno A ver, échamelo Mira ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Hijo eso Trae un chorro de leche pa' hacer un huerco Un pastel lo que se le antoje Hasta pa' el gato Hasta pa' el gato trae leche Mira, hombre Como papaya donde le pibes No, porque quiero que cuaje Mira No, mira Mira la manzanota que se le nota aquí Suín Trae todo dorado Todo el yogur Oye, no batallas Tengo cuatro bendiciones De diferente papá Para que no se peleen Porque se pelean por los papás Es que se usa un opito rosa Este Sí, no, pues tal le brilla Parece que trae el morol Irán Me voy a ver en el espejo Hace cuenta Un bebito de llende Allá te lo checas Un bebito chopecho Arriba Priscila Oye, te decía que la otra vez Salí con un chavo Es que ya estoy mentirando Me vale madre Pues yo vengo dispuesta a todo Conocí a un vato Sí, no, no Trae, trae Conocí a un vato Que pues yo no sabía Que tenía hijos No sabía que tenía hijos Y luego Pues qué onda Estábamos acá Y allá Oye, pues no me vio la cesárea Me dijo ¿Qué pedo con eso? Y yo Es un navajazo Porque vivo en Juárez Porque ya está gacho Para allá Oye, ahorita que hablas No te lo metas Y ahorita que hablas De huevitos Estaban dos comadres Y le dijo una otra Dijo Oye, comadre ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo Dijo, tú cuando estás Haciendo la intimidad Con Juan Se le calientan los huevitos Dijo la otra Dijo, no, no sé Comadre Nunca le he checado Dijo, chécale Dijo, es que a Pancho Le hierven Con madre Oye, al otro día Se encuentran Y venía toda golpeada La que fue a preguntar ¿Qué te pasó, comadre? Dijo, no me da ni chingas Por tu culpa Andar investigando ¿Qué? Pero, cuéntame Dijo, pues es que ayer Estaba con Juan Le agarré Le dije, ah, chinga Mira qué raro A ti no se te calientan Como a Pancho Atrapada Gari 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 Eso está con toda su madre A ver, ¿cómo estuvo ese cupí? No, pues Me habló un compa, güey No sé Como que No sé Como que el vato andaba Como que El tricachondo Herido Y no se había dormido, güey Ok Pero, ¿dices del medio? Ok Del medio Traía puro sueño Del medio Traía puro sueño el vato, güey Andaba bien pinche enamorado ¿Cómo hablabas? ¿Cómo hablabas? No hablabas Andame cupí No, sí, sí Fíjate ¿Qué onda mi cupí? Primero me saludo Primero era un cachondo enojado Ok, ahora Tú dime Tú dime qué sucedía Ok ¿Qué onda mi cupí? Cachona Ah, le dije Ah, ¿qué onda? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llamaba, güey? Espérame, espérame Eh, güey ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? Ah, bien, güey Y luego hasta volteé a ver Y dije Este vato nunca me había hablado Sí, sí ¿Qué onda, güey? Eh, güey Eh, no cambien la voz No cambien la voz ¿Por qué? Eh, güey Es que empezaron un trapeador ahorita Eh, güey Nomás te hablo para decirte que Este No te la pases de verga A esta vieja, güey Que no sé Yo me quedé así Helado ¿Quién sería, güey? Hasta se te bajó No, no ¿Sabes qué fue, Priscila? No, no, no No sé No, y le dije Y cuando me dijo ¿De quién? Dije Ah Ah Ok Y luego Me dice No, güey Es que mira Que esta morra dice Que así, así, así Y dije Ah, anda 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 pidiendo paros, va Sí Para que controlen el pedo Pregúntame ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no le dijiste algo? ¿Por qué no te defendiste? Es que el compo que me habló Es un muy amigo mío Ok Y yo lo noté confundido En su plática Ok Pero como vi que estaba defendiendo A otra compañera del gremio Yo dije Hay pedo ahí Ajá Sí Al guay Al guay Y como yo quiero mucho a ese cabrón Y lo estimo Dije ¿Para qué chingo le respondo? Ah Pero de A partir de ahí Me di cuenta Que sí hay pedo Entre compañeros comediantes No, fíjate que a mí nunca me ha tocado No, nunca me ha tocado Tirarle el pedo a nadie Bueno O sea He aventado en directas Pero nunca me ha tocado rozarme Con alguien del medio Nunca Es que es ¿La tenía chiquilla o qué? No, no ¿Por eso no te rozaste? No, pues no Es que siempre hay una primera vez No, nunca me ha tocado rozarme Con alguien del medio ¿Te gustaría rozarte con alguien del medio? Pues yo creo que sí Es que fíjate Te voy a decir una cosa, güey Que te voy a decir la verdad A Chile ¿Quién fue Cupi El que te habló, hombre? Dilo, Cupi Dilo Para marcarle ahorita No mames, güey Dilo, dilo No, pues Se acaba Se acaba el puto programa ¿Para qué te digo? Bueno, al ratito nos dices Bueno Oye Es que te voy a decir una cosa Yo te voy a decir algo así De compas Yo siento que los vatos Ahí es cuando todos gritan ¡Ah! ¡Ah! Yo siento que los vatos Son más Son más chismosos Y más maricones Que no aguantan vara Que las mujeres ¡Ah! ¡Ah! Oigan, es que a mí la verdad Yo les voy a decir una cosa Yo estoy muy en contra De que todavía las mujeres ¡Sugar, sugar! Tú tráetelo, sugar Tú tráetelo Es más No, no, no Que me lo traigan Sugar, sugar Que me lo traiga el El chavo El chavito Quiero que me ponga El camarón en la boca Págame un trapeador Ponme el camarón en la boca Ven y dame camarón en la boca Sí, arrímate, arrímate Ven, arrímate Agarra el camarón Y quiero que me pongas El camarón en la boca Sí, no, no Son camarones De mis de barbas Pero tú avéntete para atrás Sí No, no, me va a caer No tengo respaldo Aquí te cuido Pero hazme cara Que me vas a dar camarón O sea Sí, vamos La lengua, la lengua, la lengua A mí, a mí, a mí A mí también se antoja, Cupi Sí, pues ¿y cómo le muerde Priscila? ¡Wii, wii, 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 wii! No, no, a mí no, a mí no, a mí no No, no, no Te quedó grasita en los dedos ¡Ah! Ándale, ándale, ándale Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ándale, ándale Gracias, Cupi, ándale Ay, se me aceleró el corazón ¿Y eso qué es? Ay, papá National Geographic aquí Oye, ¿esto de dónde es? Me pasan ese video Para subirlo al OnlyFans, por favor ¡Del Mr. Barba! Mr. Barba está delicioso Y luego imagínate que te lo hayan en la boquita Está bien sabroso, Mr. Barba Lleva a la tóxica A comer camarones Para que anden anoche Bien contenta ¿Dónde es, Mr. Barba? Avenida Constituyentes de Nuevo León En Guadalupe, compadre Por donde está el tutelar de menores Cruza las vías del tren Y ahí está Mr. Barba, güey Es otro pedo Está delicioso Lleven a las tóxicas a comer No cocinen, manas Que las lleven a comer mariscos Para que no les salgan con la barra De que les duele la cabeza o algo Llévenla por mariscos, ¿verdad? Apenas así No cocinen ¿Tiene unas tostaditas? Me pasan las tostaditas, por favor Oye, en el programa pasado Vi que estaban echando unas bebidas ¿Qué tal? Bien sabrosas Bien sabrosas También Porque aparte de tener alimentos Pues tienen bebidas Y chebecita y todo ¿Y aparte los jueves tienen comedia? Colágeno ¿Vas conmigo la siguiente semana? Gracias Sí, por sí colágeno chiquito Y luego con camarones Hijo de su Una bebidita No, hombre Yo tengo una enfermedad Yo no puedo tomar alcohol ¿Ahorita le tiene que...? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no puedo tomar alcohol Tengo una enfermedad ¿Por qué? Yo tomo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tomo Y se me abren las piernas De arreglar así Che, enfermedad No la puedo tomar Colágeno Apóyala Che, colágeno Ahí como lo ve Ya está agoteando Ya, ya Colágeno Llévala a mi show Voy a estar en el Mr. Barbas ¿Cuándo? No tengo fecha todavía Pero voy a estar yo ahí ¿Tú y quién? Voy a hacer Un show Obsceno Prohibido Caliente Yo los voy a calentar Tú dices colágeno Yo los voy a calentar Trabajar lista, compadre Porque ahí es que hoy remates Nomás un favor Cuando te vengas Piensa en mí Ya está Oigan, ¿y lo que pedo? ¿Qué me van a preguntar o qué? Ah, oye Ah, ve, pues si no ocupamos No ocupamos preguntarte nada Tú solo dices todo Ya no ocupamos saber nada de ti Ya, cuéntenme Ya les conté toda mi vida privada La ceniza no se quema O sí Ya pregúntenme algo, cabrones Oye Que pues qué bonito Alivianense Si ahorita les doy un piquete Les voy a dar marcha Para que se alivianen ¿Cuántas posturas? Sí, porque el cotorroso El cotorroso está mosqueando A ver ¿Cuántas posturas sexuales se sabe presida? Posiciones ¿Posturas, güey? Posiciones Oye, la otra vez me aplicaron la del toro ¿Cuál es esa? La del toro ¿Nunca han hecho la del toro? La del toro nunca han hecho Estábamos, pues mi Pues un vato y yo No voy a decir quién Estábamos un vato y yo Oye, pues me dijo Ponte así Como de perrazo De perrazo Me dijo Pues me amarró las manos Me amarró los pies Oye, ya cuando estábamos ahí Chas, chas Pues no me dijo el nombre de otra vieja Y pues ándale como toro Donde no Y pues yo moviéndome Y no se podía bajar el cabrón Era ver cuánto duraba así ¿Cuántas posiciones se sabes tú? Me sé como dos ¿Cuáles? Pero para eso Podemos jugar al cupichupas Cupichupas A ver, dale Para eso vamos a jugar al cupichupas ¿Les parece, amiguitos? Sí Pero antes la gente está pidiendo un chiste Ahí va, échale Un chiste toros Estaba el toro, güey Y vio a la tora Y estaba la tora pastando La vaca, ¿no? Un chiste toro que brinca por la reja Fum, cae ¿Cómo te llama? Dijo la vaca Clara La bella Dijo, pero dime Clara Porque lo bella Se me quitó con los años Y tú Dijo, me llamo Toro Bolas Dijo, pero dime toro Porque las bolas me dejé en la reja ¡Ah! Chiste bonito Chiste bonito Sigan a Gary Chow Síganme Ahorita voy Voy por aquí Ay Oye, pues Oye, estaba hablando Estaba escuchando que estaban hablando de Zarco ahorita Bien padres Saludos para la gente de Zarco Bien agradecidos Con Aldo Torres Con Aldo Chow Con toda la raza de ahí Ah, ustedes dos salieron de ahí Ahí salimos, compadre No nos tocó estar en el mismo tiempo En la misma temporada Pero estuvo primero Gary Sí Y ya después estuve yo Yo duré dos años Ahí hace que Como unos siete años estuve ahí Yo también De hecho empezamos ahí con los videos Bien padre Bien agradecido Saludos a todos los comediantes que estuvieron ahí Y a todos Los que han pasado por ahí por Zarco Buenísimos todos Todos ya con una trayectoria muy grande Casi todos Casi todos Más o menos Más o menos Más o menos Casi todos, sí Exactamente Oye, pues yo era tu fan cuando te veía en Zarco Desde ahí yo me empecé enamorar Desde ahí te gustaba Desde ahí yo me empecé enamorar De esta pinche huerca loca chingada No manches Yo estoy chingada A ver, dime un sketch a ver si es cierto Me empecé un chingo Me empecé un chingo Me empecé un chingo A ver, cuál A ver Carica chupas Si te digo algo Te vas a llorar cabrón A ver, que me lo diga Que me lo diga, ¿sí o no? Sí Sí Me toca el pinche colágeno y se te va No, no, el colágeno ya sabe Hay que ser compartidos Como quieras Carica chupas Cupi chupas Pregunta Nombres de Posiciones sexuales Por ejemplo De perrito Misionero 69 Chivito al precipicio El horcado Helicóptero El columpio El chupamatracas Aquí estoy De tortuguita Oigan Ya dije Misionero A chinga Madre Pues es que Yo de nombres no me sé Y luego Tú eres de acción Yo soy de acción Yo soy así Como que de práctica Más Yo lo teórico No me sale Con la que no Habrá forma de que Que lo hagamos práctico No, no, no Priscila Lo va a ver la novia Priscila Santillano En todas mis redes sociales Priscila Santillano En todas mis redes sociales Facebook, TikTok Instagram Only fan Only fan Sí, sí que tiene Oye, lo tres Me pidieron una foto De mi sobaco ¿A poco? Me pidieron una foto De mi sobaco La gente está rara Me han pedido Fotos del sobaco Me han pedido Fotos de los pies ¿A ustedes Que es lo más raro Que le han pedido de foto? No, pues a mí No me piden fotos Más que de cupi ¿A ti Gary? No, no, no No, no Así que una foto Pero por inbox Nada malo Nomás una vez Me mandaron una chicha Y lo decía ¿Qué chichita? Una vez Nomás Priscila Santillano En todas mis redes sociales Ahí me pueden buscar En Instagram Facebook, TikTok En todos lados Ahí andamos Oye, toda la gente Cuando me mandan Ahorita que estoy diciendo Que por mensaje privado Por messenger A mí la gente me pregunta Siempre chingo de cosas Se imaginan que No sé Que soy como que Bien tierno Y bien así Ay Ay Cosita No saben No saben No saben El animal que traigo por dentro Soma cáncer Ay Cosita Gari Siéntate en medio Y te entrevistamos a ti Ándale 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 Sí, sí Mira Ah Espérame, espérame Ahí está, ahí está A ver Esto fue Hola amiguitos Muchas gracias Nos vemos en el próximo programa Gracias Hasta la próxima Ándale Ándale Mamón Ándale 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 ¿Qué me iba a preguntar? A ver Gari A ver Gari A ver Gari A ver Gari Así sin pelos en la lengua Qué comediante te cae mal Típica pregunta Típica pregunta No le preguntes Porque este es vino Cicón No, que lo diga De una vez Y hacemos un reel Y todo la otra Hay uno que se llama Cupi Me cae con madre Él me cae con madre Aquí dime Aquí, aquí dime Dale, sigue ¿Qué comediante te cae mal? La verdad La verdad Sin pelos en la lengua Ahora 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 Dilo Cupi Ya tú Ninguno Todos me caen mal No, no Tiene que haber uno Que lo ve Y decir Me va a tocar trabajar Con este vato O trae mi rutina O la chigaba No, hombre No, sí, dilo, dilo Mira Si agarran una rutina mía Es para mí Muy bonito Y muy importante Quiere decir que estamos Haciendo bien las cosas Porque hay comediantes Que hacen homenajes O sea, literalmente Tributo Todo el show Un tributo Todo el show No, no Saludos a todos Este Nadie me cae mal No, sí tiene que haber Alguien Alguien Dilo ya Dinos una inicial Dinos la inicial No Ay ¿Eres el invitado? Dinos la inicial No, yo no el invitado Eh, nadie Ándele Ya no le gustó La verdad La verdad Nadie me cae mal No tengo tiempo Para Que alguien me caiga mal O sea Al contrario ¿Ustedes le creen? No Así como es Gary Ustedes le creen Así como es Gary Así como es Gary Ustedes le creen No Nadie te cree Gary Entonces para que chingan Preguntas Dinos Dinos Alguien que te caiga mal Nadie Bueno Te da la otra pregunta Más Este ¿Te ha chingado Alguien del medio? No Nadie No Del medio no Del medio Gary ¿Cuáles son tus proyectos De aquí saliendo ahorita? No Eh güey Hace buenas preguntas ¿A cuál motel has ido? A Los Arcos Al Tío Pepe Yo tengo que hacer una pregunta A ver Pero pregúntame bien ¿Te ha sido huevos? Para entenderte Ok A mi hogar y al Chile ¿A qué mujer conveniente Te has chingado? A ninguna Te voy a castigar Dios ¿Otra vez? A ninguna güey Bueno ¿Algún motel Que no recomiendes ir? No Escucha colágeno No No la verdad Soy muy hogareño Muy hogareño Sí Soy un ratón De un solo agujero Pero Como quiera Aunque seas hogareño De vez en cuando Se antoja fuera de la casa No siempre O sea No estoy diciendo Que seas infiel Me refiero a uno Que hayas conocido O sea Que no te haya gustado Con tu esposa Un día Que te hayas estado cansado Y decir No Hoy duermo solo En un hotel Sí ¿Algún motel Que te haya gustado? Casa Blanca El Acua El Marbella 150 por persona extra Y no Sí De lunes a jueves Nunca había una necesidad De lunes a jueves Haciendo ya el gol Sí, sí, sí Que se anuncie Sí, de lunes a jueves Hoy En ese programa candente Se pudo haber anunciado Una sex shop Un hotel El Acua Bebidas Porque también se ocupa Bebidas El Marbella Que tiene casita adentro Con alberca Ah, sí Está bonito 1500 por 12 horas De lunes a jueves No mal informes De lunes a jueves Viernes y domingo 6 horas 150 la persona extra Oye, qué Como sabés Jalabas ahí Y lo venden En una parrilla En 300 pesos Para dos personas Las enchiladas suizas Con la limonada Hijo de su pinche Pero la tele Lo cambia con el control Tienes que pararte Pero no es el Kioto Ah No, no, no O sea, digo La comida china A mí me gusta mucho La comida china ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho La comida china Me encanta la comida china Colágeno Para que sepas Nada más que sepan Yo pensé que iban Iban a atender chinas Y no Eh, hablando de comida china Tú vas a decir Lo que me pasó a mí Una vez Salí voy a aburrara Y había un localillo De comida china, güey Y luego fui Y luego me dice Una vieja que estoy ¿Qué va a querer? Y luego le digo Comer ¿Qué queda de comer? Pues comida ¿Pero qué queda de comida? Le digo Una hamburguesa No hay hamburguesa ¿Por qué chico Preguntas entonces? ¿Qué tienes? ¿Comida china? Pues écheme comida china Alós ¿Con qué más? Le digo Pues qué más tiene Pollo Sí Deja pollo el hecho Le digo Pollo el que pique Pollo el que no pique Y Y camarón Traje guiso nomás Sí, traje guiso ¿Cuántos creías Que me iba a comer? ¡Quince guiso! Me dice la pina Que estaba gordillo Sí Ándale Se está pasando de belga Le dije Camarón Échale camarón ¡Camarón más caro! Le dice Échale camarón Más caro Traigo dinero Para el camarón Y para mandarte a China A chingar tu madre Fija tú Bueno, era China Los que estaban así Era China al pelo ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde era? No, digo China Pues no sé Bueno, lo pregunté Pero sí Aparte De China De China, de China, Nuevo León Aparte es un chiste Éste está durmiendo Vámonos ya Éh Vámonos amiguitos Ahora vamos a poner a Cupi en medio Ah, no Ah, sí, sí No, no, no Vamos a poner a Cupi en medio Sí, sí ¿Qué dice la raza? Sí, sí, sí Para que te despierdes Y aparte para cerrar bien el programa Sí, compadre Que tú Vincular Eso lo voy a cortar ¿Va, güey? Yo creo que sí Vamos a empezar con las mamás de este Y lo vamos a ver Vamos a ver Ok, está muy bien ¿Algo a dar? ¿Algo a dar? Tú eres bueno Algo va a servir Tú eres bueno Empieza tú, Gary Cupi Sí ¿Qué opinas? De los payasos Dale, güey Cupi, ¿qué opinas? Que ahorita todo mundo quiere ser payaso Que a toda madre Por fin se fijaron Que de payaso Si sale a vivir bien Sí ¿Alguna vez Te han cerrado Una puerta Por ser payaso? Sí ¿Cuántas? Dos veces Y ya me habló Y próximamente Vamos a estar Chequen las carteleras de Cupi ¿Qué lugar? No, no Pues un lugar de comedia Lugar de comedia Que me dijeron que no se podía ¿Y ahora sí se puede? Y ahora sí Ya se puede No sé Que no sé Algo cambió Pero sí Ya se puede Ah, fue el que dijiste Que nunca me van a hablar de ahí Sí, ahí Ah ¿Sí te acuerdas? Sí Bueno, ya sucedió ¿Ya te hablaron? Ya me hablaron Yo trabajé Te equivocas Cupi, ¿qué pasaría Si te toparas A alguien que en algún momento Te vio en algún lugar Y que te dijo No vales madre O la chingada O así Sí sucedió ¿Qué le dirías a esa persona? ¿O qué le dijiste a esa persona? No, sucedió con compañeros En el unicornio azul Ok Ya dijo Se escuchó ¿Ves Gary? ¿Qué te costaba decir nombres y todo? ¿Ves? Pues es que la de me cae mal Y sucedió en el unicornio Cuando yo entré de payaso Porque no había payasos Sucedió Y pues me Me hicieron mala cara Me hicieron lo que tú Me dejaron con la mano encima Y pasaron dos o tres cosas Y me dijeron Unos güey No bailes pa' chingar tu madre Pinche payaso No vas a durar Te doy un mes Un güey se ría de mí Otro güey dice ¿Cómo vas a llegar ahí? Y cosas Y estuve en cartelera Un año Siete meses Un año Siete meses En ese lugar Cálmate Once y doce Un año Siete meses Un año Siete meses Aunque les suena todo Se va Un año Siete meses En cartelera Cada fin de semana Sí Cada fin de semana Nunca No hubo un fin de semana Que no me programara Y quedaron Bufados Bufados Quedaron Por eso Nunca hay que hacer menos a nadie No yo creo que no Nunca hay que hacer menos a nadie Dicen No me pagaban Pero pues eso no tiene que ver No el pedo es que me pagaban Más que todos Pues eso es lo que calaba Sí No el pedo es que yo le doy ¿Ese lugar sí puedes decir cuál era? No yo te voy a decir cuál ¿Cuál? Este Yo me siento bien contento Porque la persona Es que me dio La oportunidad De crecer Y aprender Fue en el unicornio azul Porque estuve Estuve con los grandes Estuve con los más chingones Estuve con los más cabrones Para jugar gente Y estuve con la gente Que es cabrona Con los demás Y aprendí un chingo de madre ¿Y por qué los traicionaste? No, no los traicioné Dice la gente ¿Y tú crees que la actitud Espérame, espérame Dice la gente que traicionó Al unicornio azul Porque ellos le dieron la oportunidad Y después Cupi Se fue a otros bares A la competencia Dice la gente Pero Pues es que tienes que buscarle Tienes que chambearle Fíjate que yo estaba Completamente enamorado Al unicornio azul Y yo no me No sé si te acuerdas Yo no me presentaba En ningún otro bar Que no fue al unicornio Pero pues Uno tiene que seguir creciendo Sí Y aparte El unicornio azul Para mí es el Es el número uno Y todavía lo sigue siendo Sí Y siempre voy a decir A todos lados Que vaya Estoy enamorado Al unicornio azul Porque fueron los que Me dieron la oportunidad Y después me dieron La oportunidad a otro lugar Y luego después en otro Y de repente yo dije Ah caray Entonces hay que seguir Hay que seguir avanzando Pero jamás me voy a olvidar Que de ahí fue donde crecí Y me Sí Y ahí fue donde Pum Disparé ¿Y por qué ¿Por qué crees tú Cupi Que esas personas Te hicieron menos Que era miedo Era qué ¿Por qué crees tú Que no querían Que estuvieras ahí? Porque eres un Personaje totalmente desconocido Y aparte Para toda la gente No lo voy a decir por Gary Ok Toda la gente Menospreciaba Y se lo dije a mi compadre Botón Toda la gente Menospreciaba al payaso Porque si es un payaso En comedia ¿Qué va a ser güey? Porque nomás había Un payaso existente Todavía Todavía lo está Y la anda rompiendo A nivel nacional Internacional Pero él ya no era el top De los demás De aquí de la raza Que va a ser un pinche payaso Que un pinche payaso Pina Pinche payaso Piñatero Y los comediantes La verdad Te despreciaban todos Todos Sí A mí me despreciaban Más de once cabrones Porque los tengo Lineaditos Los conozco Sí Y ahora todos te dicen Oye güey Este No habrá forma De que me acomodes Ahí en el chingato O de abrirte un show Oye no habrá forma De que te abra No habrá forma Oye no La gira Oye que Compadre Yo tengo un chingo De amigos como tú Que te amo un chingo Como mi compadre Que estuvo la semana pasada Botón Ahí lo conozco Desde que estábamos En Juárez Los dos Fue hace como unos Veinte años Más o menos Y mira Todavía nos hablamos Y le dije Pinche payaso Nunca vas a ir a ningún lado Fuiste uno de los que le dijiste Pues yo fui el que le dijo Fuertes declaraciones No se crean Fuertes declaraciones Gary Cho hace veinte años Le comunicó a Cupi Que no iba a hacer nada En la vida Y que nunca iba a salir adelante Mucho tiempo pasa bien rápido Predicciones Y en resumen Gary Cho acaba de confesar Que le cae mal Cupi Y no nos lo quiso decir Oye Pero ya Vivo 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 Este Pero ya lo había dicho Yo sí lo sé Pero como quiera Aquí estamos cotorreando con madre Hay que ser político Pero es que después Puede que seas bien ojete Al principio Puede que la vida Seas ojete No es que es la verdad Puede que la vida No 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 estoy diciendo O sea no estoy hablando Por nadie Pero lo voy a decir Puede que la vida Seas ojete Y después te arrepientes Y dices Mira Hay que decirle las cosas Como son Tú me quedas gordo Amiguitos Es show Los queremos mucho Vamos a despedirnos Despedido Por fin se me hizo Gracias Power Chaves Hasta la próxima semana Ánimo Gracias Quiero mandar Un saludo A mi compadre Fifi Que me apoyó Todo el día Hoy I love you Pero porque le dices Fifi Al dueño Te estás peinando Güey Gracias Fifi Fifi Team Fifi Aferrado Aferrado Nosotros dos somos Fifi lovers Team Fifi Así Team Fifi Mira Ahí está Team Fifi Gracias Ya van a llegar Las heladeras Y las placeras De Team Fifi No que no No que no Team Fifi Team Fifi Team Fifi Así era Team Fifi Boquetón Oye Y arriba Padrino Saludos Gracias Aquí estamos Los mejores amigos Cácoñeros Gracias Bye Vámonos Un beso en el chinguelo Tronadito Como les gusta Ey papá